Oye baby, oye Rafa Mira que irónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia Donde la cama se enfamó de tu niñez Tus ambiciones, vinos, pinos y restaurantes Mis ilusiones suben alto Y alcanzar lo que soñé Es evidente ha progresado Ahora hueles a cartier Mas tu riqueza no ha llenado El vacío que vengue ¡Ahora conmigo! Soy eterno fuego Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que le peligro el tan sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad Es saciar los chapetos Yo voy a bajar ¡Ahora conmigo! Es un peligro Pero es divino Es amarte Es un peligro Oye tú es Pero es divino El que jamás podrá llenar Lo que tú sacias de mujer Desea Para todas las mujeres que me vuelven loco Los huevos Tú me vuelves loco No me mire con esos ojos de aventura No me trate como si fuera diversión No me mire de esa manera cuando pasa Que me diga con una extraña sensación Si no supieras esta balancia con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Y no bailes de esa manera que bailando me desespera Que me llena de tanto bien ¡Vamos, dígame! Pues me vuelvo Tú me vuelves loco cuando yo te miro, baby, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá, chuparte Tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera me vuelves loco, corazón Que tú me vuelves loco, que tú me vuelves loco Vino de 193, 11 de octubre, así es Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mis pasos colores la única estrella La conexión de mi sueño mirándome así Con esos ojos y trozos buscaste los míos Para arrancarles el habla y colocarlos en ti Para que yo como un zombie llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir ¡Vale, come, 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 come! Y todo comenzó Ay, tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Regamos de cerdo Bailando Ay, el ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Vámonos Bailando Vámonos Ya comenzaba Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando Todo comenzó Bailando Bailando Este romance en el cuamo encontró su principio Oh, oh, oh El chico maravilla Al papa de la salsa Bailando Bailando Perdimos el control, tú y yo Bailando Bailando Hicimos el amor Bailando, bailando, ahora yo estoy disfrutando Bailando, bailando, ahí dejamos de ser dos Y positivo, ok, muchas gracias gente